En nuestro país, el 25,7% de las personas sufre de algún problema mental relacionado con el estrés, depresión, entre otras. Por lo mismo, tres centros de salud se unieron para entregar información a la comunidad sobre la importancia del cuidado mental y las consecuencias en caso de no tratar a tiempo estas patologías. Ya, nosotros en este momento estamos realizando una difusión de los programas de salud mental que se imparten acá en la comuna de Linares, ya que son tres, que el programa de acompañamiento psicosocial en el cual trabajo yo, está el programa de detección e intervención del consumo de alcohol y drogas y el PAF, que es el programa ambulatorio básico para hacer el tratamiento de estas problemáticas. La vida en Chile no es fácil. La gente gasta todo su tiempo en trabajar, en pagar cuentas y el sobreendeudamiento. El hecho de que jardines y colegios tengan horarios que no coinciden con el trabajo de los padres son factores que inciden en la depresión y el estrés. Por lo mismo, el objetivo de este programa es que las personas puedan identificar síntomas que permitan reconocer la presencia de alguna enfermedad, además de que pierdan el pudor respecto a esta problemática, ya que un cuarto de los chilenos se diagnostica con alguna enfermedad de esta índole. Bueno, como dice nuestro eslogan, sin salud mental no hay salud. Y en definitiva, la importancia radica en que un poco desmitificar el tema de la salud mental, no asociar la patología psiquiátrica, derechamente, nosotros en conjunto a los demás profesionales que trabajamos en salud mental, tanto psicólogos, médicos, técnicos, queremos capacitar y queremos informar, entregar ciertas herramientas a la comunidad. Para aquellas personas que pudieron acceder a este chequeo, les sirvió para tomar conciencia respecto a esta problemática tan recurrente, pero tampoco tratada a la vez. Muy buena, excelente, para mí fue un alivio, porque a veces uno no se preocupa de la salud de uno, espera hasta lo último y esto me ayuda mucho. Ahora me mandaron a pedir hora para hacerme el PAP, que tiempo que no me lo hago, y yo les doy gracias porque esta es una oportunidad excelente, que Dios les bendiga. Mire, me parece excelente, no bien, sino que excelente, por el hecho de que nosotros los ciudadanos somos un poquitito dejados con nuestra salud, y que un grupo de profesionales nos estén ayudando a ver cómo estamos, si estamos viviendo nuestro diario, vivir en forma sana. Es necesario tomar conciencia respecto de nuestra salud, ya que muchas veces nos sometemos a situaciones de estrés que terminan generando problemas cada vez más difíciles de controlar. Por eso la invitación es acercarse a su recinto de salud, realizar el chequeo y descartar cualquier tipo de patología. Oye. Oye.